Autoridades municipales del sector de la construcción y ciudadanos de la colonia Adolfo López Mateos supervisaron la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cándido Aguilar. En estos trabajos se asignó más de un millón 500 mil pesos, los cuales iniciaron en octubre del año pasado y podría ser inaugurado en la próxima semana. Ya están casi por aperturar y sobre todo con el beneficio de los ciudadanos, que es parte importante de nuestra función, que el ciudadano también participe y nos ayude. Esa es obra con pavimento hidráulico, drenaje y todos los servicios que se van. Ahorita vamos a mejorar también la posición del alumbrado. El subdirector de construcción de la Secretaría de Obras Públicas, Martín Jiménez Gambúa, dio detalles de esta obra que tiene un 95% de avance. Es una obra que consta de 245 metros lineales de pavimento y 1.840 metros cuadrados en área. La longitud de 245, como dije, consiste en reposición de, parcialmente, de guarniciones y banquetas y base hidráulica y pavimento hidráulico, un MR42. En esta semana finalizará la aplicación de pintura en guarniciones para poder ser inaugurada. Con imágenes de Alberto Ramos, Noemi García, Imagen del Golfo. ¡Gracias!